Los Soundtracks son la vida de los videojuegos, hay de todo tipo, desde los relajantes hasta los épicos, pasando por los emotivos y terminando por los aterradores. Esta es la cita de hoy. La saga de Pokémon tiene muchos Soundtracks épicos, emotivos y hasta... ¡perturbadores! Aquí en este video te muestro 12 Soundtracks más terroríficos de la saga de Pokémon. En la última posición está este Soundtracks que suena cuando entramos en la Mansión Canela, ubicada en la Isla Canela. El tema no es muy aterrador, pero sí ambienta muy bien en ese lugar. La Mansión Canela es un edificio abandonado que se dice fue quemada. Y en ese mismo lugar puedes encontrar varios diarios que narran de la existencia de Mewtwo. En esta posición se encuentra Ruinas Alpha, unas viejas ruinas ubicadas en Jotto. Aquí puedes encontrar en sus paredes muchos símbolos extraños. Sin embargo su Soundtracks es algo aterrador y van de acuerdo con el ambiente. ¿Es aterrador adentrarse a una base secreta de un equipo malvado en Pokémon? La verdad no. Sería muy épico y con mucha adrenalina escabullirse en los pasillos, junto con un Soundtrack épico. Pero en este caso no lo es. La base secreta del Team Rocket que se ubica en Jotto tiene un Soundtrack muy inquietante para sentirse incómodo, mientras caminas por la base buscando reclutas para derrotarlos. Este pueblo ubicado en Alola tiene una historia muy interesante. Los habitantes de este pueblo construyeron un muro para evitar la furia de Tapugulu, pero fallaron y tuvieron que evacuar el pueblo. Ahora es la guarida del Team Skull y su Soundtrack es bastante deprimente. Esta casa misteriosa ubicada en Yunova tiene todo lo necesario para dar miedo, cosas que se mueven y fantasma arrepentido. Pero Soundtrack es algo intrigante. En esta vieja casa puedes encontrar una pluma del Pokémon, Gresselia y muchas más cosas. La Segunda es la diversidad de los Jotto. La Segunda es el mismo queころ cuando te recuperas, es un solo que nos mató. El Pob highlight de los Jotto. Pero en esta vieja casa puedes encontrar una pluma del Pokémon, es un solo que nos mató. Y ahora es una pluma del Pokémon y desapareció que nos mató. La Segunda es la primera es la relación. La Segunda es la primera es la segunda es la primera es la suya. Es una pluma del Pokémon, es una pluma del Pokémon, pero lo que te ves que tienes. Volvemos a las casas Esta, localizada en Calus En el norte de la ruta 14 Hay un anciano que te cuenta una historia aterradora Y después te pide dinero por oír la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un clásico Este conocido pueblo de la región Kanto Es llamado el Cementerio Pokémico Por la famosa torre que se encuentra al norte de ese pueblo Su soundtrack es bastante deprimente Y se dice que en Japón Muchos niños murieron por escuchar la música Ya que tenía frecuencias altas y bajas muy repentinas Después de lo ocurrido Decidieron cambiar el soundtrack Y finalmente se escucha como lo escuchas Ahora mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Los supermercados son lugares coloridos y llenos de vida Pero este, ubicado en Alola Sufrió un ataque furioso de Tapu Bulu Porque ese mercado estaba en un lugar Muy sagrado para este Pokémon Y por eso lo destruyó En este lugar Es puesto como lugar de prueba Para ganar El Cristal Fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos a Pueblo Lavanda Pero esta vez en su edificio principal La Torre Pokémon es un cementerio ubicado al norte de este pueblo El soundtrack es deprimente y mucho más tétrico En la versión Rojo Fuego y Verde Hoja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Desde cuándo las salas de juegos dan miedo? ¡Nunca, ¿verdad? Pues para Pokémon, sí La habitación de N, ubicada en Junova Da una sensación de miedo por el soundtrack En Pokémon, blanco y negro el soundtrack es normal Pero en el remake cambió Haciéndolo lento Y le da un toque oscuro al lugar ¡Suscríbete al canal! En este lugar hay algo de historia, pero lo importante aquí es el sombra. La torre quemada es una torre que se quemó. Cuando entramos a este sitio ubicado en Yoto hace sentir mucha tensión y se dice que aquí se originaron los tres perros legendarios. Este lugar está reservado para el sitio aterrador más conocido en Pokémon. Esta mansión ubicada en Sinon tiene una triste historia, pero lo importante en este top es el sombra. Es muy tétrico y con mucho sentimiento triste por la historia de esta casona. Es por eso el soundtrack más aterrador de la franquicia Pokémon. Bueno chicos hasta aquí el video. Suscríbanse si quieren, denle like, compartan, activen la campanilla para recibir los videos recién horneados. Chao.